Por medio de un escrito, 10 trabajadores de una de las empresas encargadas de realizar trabajos de reconstrucción manifestaron su descontento por el trato que están recibiendo en la isla. Trabajadores de la empresa Sosicón manifestaron su inconformismo a través de un documento dirigido a la Defensoría FINDETER, el Ministerio de Vivienda, la OCRE y la Federación de Pescadores. Los trabajadores solicitan la intervención de estas ante la vulneración de sus derechos como trabajadores y como seres humanos. Hemos venido siempre con reclamos con la empresa por los bajos precios que nos están pagando en las viviendas terminadas, por la mala alimentación, por las malas habitaciones en los dormitorios en los que nos encontramos, los cuales dormimos hasta 5 o 6 personas sin las medidas de bioseguridad. Los trabajadores piden que se les dé un salario justo y que no se aprovechen de su trabajo. Y nosotros los cucuteños, los cuales hemos venido trabajando desde 7 de la mañana hasta las 7 de la noche por un salario donde nos dan 2 millones y medio por una casa terminada para 4 personas. Es decir, en un mes, eso no es salario para nosotros. Finalmente, el obrero añadió que ya se habían puesto una queja verbal ante FINDETER. Cada cuánto le están pagando, qué está su alimentación, qué tal su sitio de hidratación, qué tal se han tratado con la bioseguridad, cómo están durmiendo. Nadie de ellos ha llegado ni siquiera a pronunciarse con un trabajador a preguntar qué nos está pasando, si estamos bien o cómodamente y cómo nos están tratando. Por haber manifestado su inconformidad, dos de los trabajadores informan que ya fueron despedidos en las horas de la tarde. Y en recientes días, la comunidad de Old Providence manifestó su confusión tras la recepción de los recibos de luz con altas tarifas. ¿Se va a cubrir o no el consumo de la energía eléctrica en Old Providence? Esta pregunta tiene a muchos habitantes del municipio confundidos con la reciente llegada de la nueva factura de la empresa prestadora de servicios de energía, Sopesa, esta vez con precios exorbitantes. Es imposible, es imposible pagar una factura de un mes en un millón 107 mil 400 pesos cuando anteriormente, cuando teníamos un segundo piso, no pagábamos eso, cuando teníamos nueve televisores, ocho aire acondicionado, no pagamos eso. ¿Cómo es posible que pagamos esto ahora? La habitante expresó que no podría seguir con el servicio, ya que considera que los cobros son excesivos. Además, existe confusión de cuáles eran las facturas que pagaría la gobernación. Es un abuso de sopesa. Ellos dicen que el gobierno es el que pone las tarifas. Si es así, el gobierno es un abusivo también. Y la gobernación, si sabían que no nos iban a continuar pagando la energía del año pasado, nos hubieran dicho, nos hubieran informado. Así hubiéramos pagado nuestros servicios nosotros mismos. Esta casa periodística buscará claridad con las autoridades competentes sobre lo que ocurre con las tarifas del servicio de energía y el pago de la gobernación en el municipio de Old Providence. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!